Hola y bienvenido al canal de Tony. Un capítulo más jugando a Escuela de Magia Idle Magic School, capítulo 24. Estoy aquí, bueno, echando un vistazo a mis magos y bueno, me han dicho que controle la magia de ataque, la magia defensiva, la magia curativa y la magia bendita. De la forma en que a los magos hay que mirarle las estadísticas. Por ejemplo, a este mago en práctica, si desequipamos esta varita, si desequipamos esta gema, podemos ver que es de ataque. Por lo tanto, hay que equiparle un arma de ataque y una gema de ataque. Bien, vamos allá. Vamos a prepararlo. Por ejemplo, tenemos este magia bendita, no. Magia defensiva, no. Magia ofensiva, 50. No estaría mal. A ver que otra... Aquí magia ofensiva, 740 y defensiva, 250. No está nada mal. Tenemos 3, por lo tanto, que podríamos equipar. Y veo que no tengo ninguna de las que poder equipar por porciento. Así que, esta que tiene magia ofensiva de 70, pues la vamos a actualizar. No le vamos a llevar a mucho, ¿no? Ahí está. A magia defensiva, ¿no? De 240. Preparándosela para otro. Mago. Esta es de ofensiva, pues la llevamos hasta 250 y la equipamos. Bien, ahora vamos a una gema ofensiva. Por ejemplo, esta es del 20%. No está mal. Esta es del 14%. Un poquito baja. Vemos que hay defensivas, vitales, benditas, defensivas, benditas, vitales, ofensivas 8%. Pero aquí tenemos una del 20%. Cuidado que esa es muy importante. Se la vamos a poner algún... Alguno más interesante, ¿no? A ver, tenemos el 5% y aquí tenemos el 14% y el 8%. Vamos a dejarlo en este 5, 6, 7 y 8. Y esta sí es la que vamos a equipar. ¿De acuerdo? Ahí está. Pues ya tenemos equipado a este mago en prácticas con 1529 de ataque. Y por eso sale la flechita de lo que le hemos subido. Hasta 2713 en total. Nos vamos al siguiente mago principiante. Vemos que tiene magia de ataque, defensiva y curativa. Porque le hemos puesto defensiva y ofensiva. La quitamos. Quitamos también la magia vital. Y ahora vemos que tiene... Que es muy para curativa. Por lo tanto, este mago es fuerte en curativa. Vámonos con la varita. Buscando esa curatividad. A ver. Bendita, defensiva, bendita y ofensiva. Vital y bendita. No está mal. Ofensiva, bendita y ofensiva. Vital y bendita. Es decir, que no está nada mal. Bien. Bendita y ofensiva. Sería la vital. Vamos a mejorarlo hasta ahí. Nivel 2. Y la equipamos. En cuanto a la gema. Buscamos vitales. A ver. Que las había por aquí. Mira. De 15%. De 8. Y de 8. Y de 8. Muy bien. Y aquí una de 8 también. Bueno. Vamos a mejorar esta hasta el 14. Y la equipamos. Por lo tanto. Ahí está. Como ha mejorado. La curativa y la bendita. Un poquito. Gracias a la varita. Nos marchamos hacia mago de nivel medio. Le quitamos esta varita. Bendita. Y esta gema defensiva. Y vemos que lo que necesita es ataque y defensa. Bien. Este completa ataque y defensa. Por eso esa arma mágica. Ofensa defensiva. La equipamos. Precisamente. Y la gema. Tiene que ser. O defensiva. O. De ataque. Porque creo que no va a haber ninguna de las dos cosas. Bien. Pues aquí tenemos la defensiva. De 5%. Todas son del 5. Pues vamos a mejorarla. Hasta el 13. 13%. Y la equipamos. Con lo que ha mejorado ese montonazo. Hasta 5.086. El siguiente mago es el Senior. Vemos que tiene 8.900. Le desinstalamos la arma mágica. Y la gema mágica. Baja a 7.700. Pero vemos que su mejor virtud es el ataque. Cuidado que ya está a nivel 38. Como hemos podido ver. Los tres primeros magos. Su nivel máximo es 30. Pero los tres siguientes magos. Su nivel máximo puede ser el 40. La magia de ataque es brutal en este mago Senior. Y por lo tanto le vamos a colocar una varita ofensiva y defensiva. Las dos. Ahí está. Ya no se me han quedado los orbes mágicos ahí pillados. Pero bueno. Ahora mismo le vamos a colocar esta varita ofensiva y defensiva. Ya llega a 8.930 puntos de ataque. Y le colocaré una ofensiva de 14% de 8% o de 8%. En este caso por si las moscas va a ser de 8%. Con lo que va a llegar a los 9.179 de poder. Pasamos al siguiente. Al profeta. Vamos a quitarle esta varita. Vemos que 7.917 puntos. Tiene nivel 30. Por lo tanto puede llegar yo creo que hasta nivel 40. Y su mejor habilidad es bendita y luego curativa. Así que vamos a ver bendita y curativa. Esta de bendita está muy bien. Bendita ofensiva. Ofensiva no. Vital y bendita. Bendita y vital. Es lo que veo por aquí. Que es realmente lo que necesita. Así que esa primera es de bendita. Y la bendita y vital. Esta sí estaría interesante equipársela. 9.000 de daño. Y nos vamos a la gema. Vital. A ver. Vital de 15%. Vital de 8. Bendita de 15. Muy interesante. Venga. De momento le colocamos bendita de 8. Por lo tanto. 9.279 de poder. ¿Ves? Bueno. Pues interesante. El siguiente. Es el invocador. Al que desinstalo. La arma y la gema. Veo que su potencial es defensivo y curativo. Pues vamos a ver. Defensivo y curativo. Pues este de 240 está bien. Defensivo de 290 tampoco está mal. Vital y bendita. Tampoco estaría mal. A ver si encontramos. Vital, bendita. Ofensiva, defensiva. Pues yo creo que me voy a ir por esta bendita y ofensiva. No, yo creo que no. Vital y bendita. Vale. Vital y bendita. Ahí está. Y después. En la piedra mágica. Vamos a ver si podemos colocar una defensiva. Esta de 20% está muy interesante. Pero por si las moscas. Si la utilizo luego en otra. Ah, defensiva de 13. Aquí. Esta, esta, esta. Y llegamos a los 10.200. Muy bien el invocador. Nos quedan 4 magos. Este mago, el Boticario. Tiene un peligro tremendo. Me encanta. Vemos que su magia curativa es espectacular. Las demás no están nada mal. Pero la curativa sobre todo está en 5143. El daño total es de 12.765. Por lo tanto vamos a curativa. Que sería en este caso vital. Vital y bendita. Uy, que interesante esa. Vital y bendita. Esta es de 800. Esa de 700. Pues sí. Me voy a colocar esta de vital y bendita. Va a ganar 13.875. Y nos vamos a la gema. Vital o defensiva. ¿Qué hago? Vital de 15. Vital de 15. Sí, señor. Para tener así 14.600 de poder. 6.700 en la curativa. El siguiente viene a ser el astrólogo. Vamos a ver qué necesita este astrólogo. Su mejor combinación es ataque y bendito. Pues vamos a ver. Está a nivel 14 nada más. También este necesita subir mucho más. El boticario está a nivel 39. No sé si el nivel 40 será el final de su máximo. Pero bueno. Este astrólogo. Ofensiva y bendita. Ofensiva y bendita. Pues mira, esta está bien, ¿eh? O bendita y ofensiva tenemos. Bendita, bendita. Defensiva, ofensiva y defensiva. Vital y bendita. Ofensiva y defensiva. Bueno, tengo varias de bendita y ofensiva. Pero me gusta más ofensiva y defensiva. 540. Y ahí está, de 870. Ofensiva. Y ahora a ver si le puedo colocar bendito en la gema. O no. Porque ofensiva aquí tenemos un 20%. Cuidado. 14. A ver en bendita. Tenemos un 23. Pues está la que el equipo. Y así tiene un 4600 de poder. Eso es. Le faltaba la varita. ¿Qué pasa? ¿No se la he puesto o qué? Habíamos quedado en... Ah, ¿se lo hemos quitado a otro? Espera, a ver. Ah, claro. Pobrecito, se lo hemos quitado a dos. Ay, 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 ay. Al mago senior. Que viene a ser de ataque. Le hemos quitado la varita. Ay, vamos a ponerle esta. A ver ahora. Vale. Hola. Pues es que a veces se lo quito a algunos para ponérselo a otros. Ay, 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 ay. Esta es curativa. Por lo tanto, tengo que fijarme en la E. Que no me fijo. Eso es. Bendita. Bendita. Ofensiva. Defensiva. Bendita. Bueno. Vamos a colocarle la curativa o defensiva. Venga, defensiva. Eso es lo que me tengo que dar cuenta a mi cachis en la marshala. A este le he quitado también la gema. Ataque y defensa. A ver. Ataque y defensa. Defensiva esta, ¿no? Sí. Del 5 o del 20. No, del 5 de momento. Ay, ay, ay. Qué lío me he hecho. Varita para el profeta. ¿De qué la quieres? Curativa y bendita. Curativa y bendita. Bueno, pues se va a quedar con esta. Ahora a ver. A ver qué tal. Ya tengo todos equipados. Ahora sí. Me marcho al astrólogo que la necesita ataque o bendita, el arma. Bendita ofensiva. Ofensiva. Bendita. Y bendita. Solo me quedarían estas. Pues venga, le coloco la bendita. Y ahora sí. Ahora sí. Bien. Vámonos con el invocador de lluvia. Está a nivel 21. Necesita bendita o defensiva. Me quedan solo tres armas. Bendita y defensiva. A ver. Bendita 3,40. No está mal. Ofensiva y defensiva. Bendita y ofensiva. Pues le voy a convocar esta. Y en cuanto a la gema. Pues ofensiva está muy bien el 20%. A ver. Defensiva o bendita. Defensiva de 20. Bien. Vamos allá. Pues ahora sí. Están todos colocados. Faltaría el mago elemental primario. Que tenemos con nivel 30. Y máximo además. No. Pues se puede aumentar nivel con 150 fresas. Y ya puede llegar al nivel 40. Este elemental primario. Que viene a ser de defensiva. Sobre todo. Vamos a ver si tenemos varita defensiva. Pues ofensiva y defensiva. ¿Vale? Y la gema. Si puede ser defensiva y curativa mejor. Defensiva. O curativa. Vital de 8. No está nada mal. Interesante. Vital de 15. Pero esa está ya equipada. Probabilidad crítica. Bendita. 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 De 15. Eh, eh, eh. Equipamos la bendita de 15. Y se nos viene arriba este elemental primario. Bueno. Pues ya tengo equipados. Los. A los personajes. Y veo que he ganado 1000 de ataque. He ganado 1000 de defensiva. He ganado 2000 de curativa. Y he perdido tan solo 500 de bendita. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No es mucho tampoco. Pero hemos ganado en todo lo demás. Por lo tanto. Podemos ir. A las batallas. Como más completo. ¿No? Después de estas mejoras. Ahora lo echaremos un vistazo. Podemos eliminar a este monstruo de nieve. Aquí el agua bendita. Eliminamos a la cebo. Eliminamos también a la flor de hielo. Y recogemos más fresas. Bueno. Pues. Ya sabes que hay 5 vídeos aquí para 5 recompensas. En la ruleta mágica. Yo los he aprovechado. Y por lo tanto. Estoy disfrutando. De la torre mágica. Nada más y nada menos. Que si podemos ascender. Ya por el piso 142. Vamos a ver hasta donde llegamos. De esta torre mágica. En el piso 143. Cumplemos también. Los requisitos. Piso 144. También. Estoy en el puesto nuevamente. 492. Claro. Llevo tantos días sin participar aquí. Acumulando veces restantes. En el piso 145. También completamos los requisitos. Otro premio importante. Piso 146. También completamos. Piso 147. Así llegamos al 150 por lo menos. Piso 148. Madre mía. No sé ni los pisos que tendrá esto. Piso 149. En el piso 150 nos piden magia bendita. Y es la más baja que tengo. Pero la completamos también. En el piso 151 me piden ya 70.000 de daño. Estoy en los 76.000. Bien. Piso 152 piden 70.000 de daño. Completamos. Ojo a la magia ofensiva que también completamos en el siguiente piso 153. Y un momentito que antes de seguir tengo que ir a los entrenamientos. Bueno, porque tenemos aquí en el bosque mágico entrenando al boticario que va a llegar a nivel 40. Y hay que aumentar su nivel estelar. Boticario. Pero necesita con 500, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es el máximo! Ha llegado el boticario a su máximo nivel 40. Entonces, ¿ahora quién entrenamos? Pues vamos a ver. Interesante. Vamos a ver aquí quién está. Es el mago senior. Nivel 39. Pues le llevamos al 40. Y en la terra del invierno está este profeta. A nivel 31. Pues le seguimos enseñando. Entonces, ahora sí. De aquí lo que podemos entrenar es... A ver. Si podemos entrenar a este. ¡Sí! Al invocador pasaría ya por encima del 30. Ahí va, ahí va. Que hemos llegado al nivel 140 del boticario. ¿Eso qué ha significado? Pues posiblemente una mejora en los magos. A ver. 76.840. No está mal. Pues seguimos avanzando por la torre mágica. Me piden 72.000 de daño. Pues... O de magia completa. Pues sí. Aquí nos piden ya 17.000 de magia bendita. La completamos. El piso 156 pide 74.000 prácticamente de magia. También completa. En el piso 157 la magia defensiva es de 17.200. También la completamos. Estamos adelantando puestos. Estoy en el 448. En el piso 158 la magia ya piden de 75.000. También completa. Y ojo al piso 159. La magia la piden ya de 76.000. Y la magia ofensiva de 17.500. También la completo. Para llegar al puesto 424. Y ya en el piso 160 la magia aumenta. Voy a echar un vistazo de todas formas a mis magos. Sobre todo a los fuertes. En este caso el boticario. Por si pudiera mejorarle la varita. Es vital y bendita. Lo que tiene es vital y bendita como mejor. Así que creo que no puedo mejorarlo. Pero la gema es de vital 15. Y aquí tenemos vitales de 8. O sea que tampoco puedo mejorarlo. Se queda así. Bueno, espera un momentito. Un momentito. A ver una cosita. Porque tenemos la magia ofensiva de 20% ahí. Pendiente. A ver a qué se la colocamos. Porque tenemos a alguien de ofensivo. Que puede ser importante. El invocador. No. El de lluvia. No. El elemental primario. Tampoco. El astrólogo. El astrólogo es interesante. Aunque es de bendita. Pero. A ver la ofensiva. Bendita ahí. Y bendita aquí de 23%. Sí, se lo vamos a dejar. Tiene muy interesante. Venga, pues vámonos con el mago senior. Que sí es de ataque. La ofensiva la tiene ahí. De 8 a 70. Pero el ataque le tiene al 8. Vamos a colocarle. De 20. Eso es. Un 20%. Oye. Ha pasado a 9700. Servirá. No. Por muy poquito. Uy. Qué lástima. Bueno. Pues esto lo que me hace es. Aprender. ¿No? A ir mejorando. Ahora. Veo que aquí. En 77. 200. Pues hemos ganado. ¿Eh? Hemos ganado. La bendita se ha quedado en 18.990. La curativa en 20.300. 18.900 la defensiva. Y la de ataque se ha subido a 18.900 también. Bueno. Bueno. Pues esto lo que hay. Esto lo que te he contado. No he hecho ninguna mejora dentro de. De la escuela. Porque sigo luchando aquí contra los treantes. Porque lo que me interesaba hoy realmente era. La mejora de los magos. Aquí me quito esta hierba de cobre. Porque efectivamente lo que quiero es ir a por las luchas. El bosque mágico. Como lo estás viendo. Para acabar ese bosque medianoche. La lucha 5. El país del agua. Para acabar la ciudad de agua bendita. También al 5. Y la tierra del invierno. Que también la tenemos en la montaña del dios de nieve. A nivel 5. Eso sí. Lo que no haré. Será las 3 a la vez. Sino que colocaré el mejor equipo posible en el bosque mágico. Para completarlo. La mejor. En el país del agua. Para completarlo. Y el mejor equipo en la tierra del invierno. Para completarlo. Entonces así sería. Como podría conseguir avanzar en el juego. Bueno pues tengo. En este. La tierra del invierno. 1.430 de gloria. Acumulada. 2.500 en el país del agua. Ya terminado. El bosque mágico también terminado con 2.500. Así que la tierra del invierno. Habrá que ir a por esa gloria académica. Final. Para completar. Pues la. El aula. El dormitorio. El. Equipo. Mágico. Y por supuesto. Todas las aulas. Llevarlas. A. El. El máximo nivel. Y los dormitorios. Que se han quedado un poquito bajos. Eso sí. No sé si será. Esa aula. La última. Y en la que aprendamos. Los nuevos. Dos tipos de magos. Que parece que son los que me faltan. Bueno. Pues eso será más adelante. De momento. Lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando, disfrutando e investigando la escuela de magia in the Magic School. Hasta luego. Ooooooh. 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 Ooooooh.